¿Qué es la licitación de los medicamentos oncológicos? ¿Qué es la licitación de los medicamentos oncológicos? ¿Qué es la licitación de los medicamentos oncológicos? Sino que a medida que se va haciendo el consumo de esa medicación, el afiliado va haciendo el pedido de esa medicación, nosotros se los trasladamos a las empresas que ganaron cada uno de esos medicamentos en la cotización y ellos se encargan de hacer la logística de distribución que tiene un incumplimiento de la ley de trazabilidad tiene que ser a través de una farmacia. Gracias. 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 Gracias.